Y en Frontino hay un periódico que reconoce a aquellos ciudadanos que le han aportado al arte y a la cultura de la localidad. Reconocer la labor de los frontineños y de quienes han llegado de otras latitudes a aportarle al arte y a la cultura del municipio es el objetivo del periódico Culturaliando, medio de comunicación creado hace tres meses por Carlos Alberto Díaz López. Un texto que tiene como objetivo mostrar la vida y obra de los artistas nacidos en Frontino y de otros que a pesar de no estar acá en Frontino han contribuido con su arte aquí a nivel nacional e internacional. Este naciente pero prometedor medio es patrocinado por ciudadanos del común y comerciantes del municipio de Frontino. Se publica a blanco y negro por la situación tan difícil por la que están pasando los integrantes del sector cultural por cuenta de la pandemia. Es un texto que nació en marzo y que actualmente lleva tres ediciones y se continuará publicando de manera periódica cada mes. Es un periódico que tiene un contenido netamente cultural y artístico como lo dije anteriormente y que igualmente es a blanco y negro. ¿Por qué ese color? Porque cuando nació el periódico estábamos viendo la pandemia que todos estamos viviendo entonces que había que sacarlo como si sintiéramos que estábamos aún de luto. Entre los personajes que han sido publicados en Cultura Aliando se encuentran los cantautores y músicos Elkin Velázquez, Diego Restrepo, Álvaro Durango y la poeta y pintora Luz Miriam Moreno.